Buen día familia, buen día, miren para acá como es que estamos, hoy vamos a pasar un día excelente aquí en la Hacienda Park, miren como tengo acá, ¿cómo se llama? Austria, miren como está sobre mí, muy tranquilo, primera vez que paso esta experiencia de tenerlo encima de mí, siempre lo veo de lejos, pero hoy vamos a estar aquí haciendo un video, vamos a pasar el día, les voy a llevar todo el contenido que tenemos para ustedes en el día de hoy, así es que prepárense, que lo que viene es grande. Tienen que venir, no se queden, vengan a acompañarnos, nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien familia, estamos ya en otro último recorrido ya en caballo, en la Hacienda Park, y llegando con mi caballo taribeño, un buen recorrido, miren, tienen la filita ahí, miren atrás, miren como vienen todos ahí. Esto ha sido una excelente experiencia, me la he disfrutado mucho, así es que ya lo saben, nos vemos pronto. Aquí va él, cualquier cosa, que la herencia, dime dónde están los cuartos. ¡Adiós, güey! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! ¡Adiós, güey! ¡Buenos, güey! ¡Gracias!